Ya. Entonces, ¿qué es el Patagón? Patagón es el supercomputador de la Universidad Austral de Chile, ¿ok? Es un sistema que fue construido principalmente para apoyar la investigación que se hace en las distintas áreas de la ciencia y tecnología. En la Universidad Austral y también incluso como apoyo a otras instituciones. Así que ese es el propósito por el cual existe el supercomputador. Entonces, ¿de qué manera un supercomputador apoya la investigación? Bueno, la apoya cuando la investigación requiere ejecutar cálculos, por supuesto. Y cuando estos cálculos pueden ser acelerados por la tecnología de un supercomputador, entonces se provoca una tremenda ayuda a la línea de investigación en la que se está trabajando. Porque los resultados de las operaciones que probablemente antes podían tomar horas o días o más, ahora podrían reducirse a una fracción de eso. Entonces, por otra parte, cuando en general los científicos se ven limitados de dos maneras. Entonces, científicos van a hablar en general, incluso hasta los que investigan en ingeniería, ¿ok? Entonces, en general se pueden ver limitados de dos maneras. Una es que el problema que estaban estudiando o el fenómeno que estaban estudiando a través de algoritmos computacionales tardaba mucho, ¿ok? O la otra limitación es como equivalente, pero visto desde otro punto de vista, es que el científico no podía ir más lejos en los tamaños de problema a estudiar antes de usar un supercomputador. Entonces, el supercomputador o bien acelera el problema que ya estaba estudiando o le permite estudiar problemas de mayor tamaño o de mayor resolución. Son como los dos beneficios que puede provocar. Aquí hay un video. Bueno, esto que están viendo es la página, todo esto. El supercomputador. Y acá deberíamos... Yo no sé si me pueden recordar, chicos. Ustedes recuerdan si yo les mostré un video así en el inicio del curso, en algún momento del curso. Ustedes me comentan. Yo la verdad que lo he mostrado en varios lados, entonces ahora tengo que empezar a preguntar a quién no le he mostrado. Parece que sí, ¿cierto? Ya. Vamos a hacer una vista rápida. Entonces... Bueno, ahí esto fue más que todo con un video recuerdo de cómo esto se fue instalando, ensamblando. Y básicamente aquí hay una parte importante mencionar. Ese que están viendo ahí, ese sistema, ese servidor que están viendo ahí, hoy en día es el servidor principal del Patagón. Entonces, ahí es donde se hacen los cálculos. Ahí es donde se hace todo el trabajo pesado. Y eso está... Bueno, está situado en la parte de abajo del rack. Y literalmente es súper pesado. Pesa más de 100 kilos. Así que por eso... Bueno, ahí parecía como que no era tan pesado, pero era bien pesado. Entonces es el nodo de cómputo, se le llama. Luego, eso es un... Bien, ahí va a ser el otro. Eso es un switch de InfiniBand. O sea, un switch de fibra óptica. Por lo tanto, los cables que se conectan ahí no son cables de red normales. No son cables de red que... Los que solemos manipular. Estos son cables de red de fibra óptica, que no sé si alguno de ustedes los ha visto, pero... O los ha usado antes. Es posible. Entonces estos cables son distintos. Son un poco más gruesos. Son menos flexibles. Y el puerto que tienen, o el conector que tienen, es bastante grande. Es como que... Es como casi como si fuese un SSD, el conector. Un SSD de estos nuevos. Después aquí hay un switch. Bueno, ese... Me faltó decir, ese... Ese switch, el InfiniBand, lo que hace es que les... Le entrega una red de alta velocidad al clúster. Entonces todos los computadores del clúster, del rack, que estén conectados a este switch, se van a ver unos a otros, a través de sus IPs. Igual que un switch normal, que no sea de fibra óptica. Esa parte es igual. Y la gracia está en que como es fibra óptica, entonces tenemos... En este caso tenemos alrededor de 100 gigabit por segundo de velocidad. Que es súper bueno. Bueno, y para complementar eso... Entonces lo que se hace es que... O para hacerlo mejor, es que se tienen dos switches. Un switch, entonces, es el que les comenté como para la transferencia de datos de alta velocidad. Y este switch de ahora es un switch gigabit, es un switch más normal. Solamente que su especialidad es que tiene hartos puertos. Harto. Tiene como 40. Entonces, ¿para qué se ocupa este? Este se ocupa como para toda la comunicación que no es vital que sea rápido. Que sea de extrema velocidad. Como por ejemplo, uno escribiendo en el terminal o conectándose por terminal desde una máquina a otra. Esas son cosas que tienen latencias naturales por la misma acción del ser humano. Nosotros mismos al escribir tenemos ya una velocidad que es mucho más lenta que un switch normal. Entonces, realmente no necesitamos estar interactuando como al nivel de una fibra óptica y quitándole ancho de banda a cuando se estén haciendo los cálculos. Si tienen preguntas, pueden irlas haciendo nomás, chicos. Usualmente los switches van instalados en la parte superior. Como algo común, pero no tiene por qué ser una regla. Y algo curioso es que para instalar un switch en un servidor es importante fijarse para dónde fluye el aire. Entonces, en general, en un sistema de, en una sala de servidores, uno tiene que conocer o estar consciente de que existe un concepto de flujo de aire. Que uno tiene que decir, ¿cómo fluye el aire en la sala? Fluye, por ejemplo, desde frío, por ejemplo, llega el aire frío en el frente de los racks y sale aire caliente por detrás. Ok, ese es el flujo de aire. Como de frontal hacia atrás. Entonces, dependiendo de eso, uno tiene que ubicar los switches en la manera que vienen preparados para ese flujo. Por ejemplo, este switch venía preparado para que las bocas de los conectores se pusieran atrás. Porque estaba pensado en que el aire frío iba a llegar por detrás. Así que no estaba puesto. Así que por eso es que se ve como al revés. De cierta forma. Pero al final no están al revés. Porque todos los conectores de red están también atrás en los servidores. Así que al final queda más cerca. Así que ahí se puede ver por detrás cómo queda. Entonces ahí están todas las bocas y conectan por detrás a los servidores. Bueno, después, otra parte sumamente importante, otra de las piezas claves del supercomputador es tener un nodo de almacenamiento. Al menos uno. Entonces eso es un computador por sí solo. Por supuesto, tiene sistema operativo, tiene todo. Por supuesto, uno podría no llamarlo nodo de almacenamiento. Podría llamarlo computador nomás. Pero lo llamamos nodo de almacenamiento porque concentra todas las unidades de almacenamiento básicamente ahí. Entonces tiene bastantes terabytes instalados. Y la idea es disponibilizar esos terabytes hacia el resto de las máquinas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, justamente se hace con la red de fibra óptica. O sea, la red de fibra óptica permite que ustedes vean esto como un solo computador. Como si la red de fibra óptica fuera la placa madre, de cierta manera. Y el nodo de almacenamiento fuera como un disco duro. Se puede ver de esa manera. Como si uno quiere tratar de entender el esquema global del clúster. Y adicional a eso, en el supercomputador tenemos también una máquina que es más sencilla. Que gestiona todo lo que pasa en el supercomputador, de cierta forma. Y también esta máquina hace doble función. Además de gestionar, como debe ser el nodo maestro que se llama, como el gestor de todo. Es el nodo de login. Por lo tanto, los usuarios cuando se conectan al supercomputador. Ellos en realidad ni siquiera se enteran que se están conectando a un computador de tres. Ellos sienten como que se conectan al patagón, como el supercomputador. Pero en la verdad, ellos se conectan a este nodo. Y en este nodo se quedan. Se quedan ahí parados. ¿Qué pasa? Bueno, y ahí están instalados los nodos. Quizás no se aprecie muy bien, pero ahí está el nodo master, login. Y ahí está el nodo de almacenamiento. Hay espacio de sobra. Como esto es un sistema nuevo que está recién comenzando. Entonces, al futuro esto debería crecer. ¿Ya? Bueno, ahí está el, esto, este es un computador, si ustedes se preguntan, ¿y de dónde vino? Vino de un fondo del Estado, que son los fondos, bueno, se llama Fondo Equip, que es equipamiento. Son concursos que se hacen a nivel nacional. Todas las universidades postulan. Y quedan los que hagan la mejor postulación. Que ahí quedan un subconjunto de las postulaciones. Entonces, en ese año 2018, cuando se postuló 2018, ganamos, fuimos uno de los ganadores. Entonces, se compró este computador. Bueno, por estallos, o sea, de la pandemia, hubo como un retraso bastante largo. Pero al final fue para bien, porque se pudo pasar al hardware del 2020. Fue como el hardware bastante mejor que el anterior. Y estos fondos se entregan, son equipamiento para desarrollo científico y tecnológico del país. De las universidades o de la institución asociada. Bueno, y ahí está, ahí se ve un poco mejor. Claro, eso es, eso de ahí, cuando yo dije RAC todo el rato. Yo aprovecho aquí como de, de repente, repasarles algunos conceptos, porque no es necesario, o sea, no es evidente que a la altura de la carrera en la que están, esos conceptos hayan sido enseñados formalmente. Un RAC es un estante que aloja servidores. Y usualmente, lo común es que uno conecta a esos servidores, todos en el RAC, todos entre sí, como para que tengan comunicación. Ahí al lado hay otro RAC. De hecho, ese es otro supercomputador que hay. Ese, pero ese es de física y es basado en CPU. Y es bueno, y es más antiguo de todas maneras. O sea, lleva, lleva bastantes años ahí. Ya, entonces, eso en cuanto a la parte más física, para que vean en qué consiste, puedan visualmente reconocer un clúster, reconocer un RAC, reconocer, etcétera, servidores, switch, infiniband, y distintos tipos de tecnologías. Ahora yo quiero pasar a mostrarles la página, algunas cosas. Entonces, si ustedes entran a esta página, todo esto tiene algunas cosas públicas que son bien útiles. Entonces, cuando ustedes entran, lo primero que pueden ver acá es un menú a la derecha, donde en el tab de Live Metrics, ustedes pueden entrar y pueden encontrar mediciones en tiempo real del estado del supercomputador. Entonces, estas se van actualizando. No es necesario que aprieten F5, sino que esto es dinámico. Y ustedes pueden acá poner cada cuánto tiempo quieren actualizar las métricas. Si quieren, pueden forzar la actualización. Y, por ejemplo, en este mismo instante, hay alguien trabajando en el supercomputador. De hecho, hay, acá dice arriba, que hay una tarea corriendo. Y de hecho, hay una tarea que completó hace poco. Este completó no es histórico desde el inicio del computador. Es como un completó del último rato. Como para que se entienda. Si fuese el histórico de todo, ese completó debería estar en miles. Miles de tareas. Bueno, y aquí te pueden tener... O sea, acá es súper interesante esto, porque uno en un servidor puede instalar ciertas librerías que recogen los datos y lo conecta con otras librerías, otras herramientas que pueden exponer estos datos a través de web. Y eso es lo que hacemos nosotros ahí en el Patagón. Si ustedes quieren saber sobre esta tecnología, yo los voy a dejar escrito acá. Es, en el fondo, es la combinación de Prometeus y Grafana. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o ha visto que se trabaja con eso. Pero es un combo. Así como Prometeus y Grafana, es un combo que suele funcionar harto hoy en día en el estado del arte. En cuanto a monitorización en tiempo real por web. De un sistema. Entonces ustedes pueden... De hecho, esto se puede ocupar para... Como en general. Piensen así como si ustedes estén haciendo cualquier cosa y quieren un monitor tiempo real. Se puede hacer esto. No necesariamente de las propiedades de un computador. Bueno, aquí están bastantes métricas. De hecho, se puede... Quizás lo primero que comentarles es que hay... Acá... Esto se configura a todo esto. Entonces... Yo cuando configuré este panel... O sea, estos paneles uno los crea. No es que vengan hechos. Entonces... Yo creé ahí más o menos una estructura de esta forma. Que es como... Primero un aspecto general. Que es como que habla en general del clúster. Después tenemos... Solo aspectos del nodo de cómputo. Propios del nodo de cómputo. Y después tenemos... Algunos aspectos de energía y temperatura. Que también son... Super útiles. Bueno, temperatura... Se puede visualizar acá la temperatura de las GPUs. Pero a futuro... Planeamos ponerle... Unos medidores de temperatura globales. Es como un sensor de temperatura. Que va a estar ahí en el rack. Midiendo la temperatura de la sala. ¿Ok? Porque estos son medidores de temperatura del chip. Como... Bien internamente. O sea, estos valores... Pueden llegar a... A 70 grados. Porque son valores internos. ¿Ya? Pero por supuesto que si miramos la sala... Nosotros necesitaríamos que la sala estuviera dentro de... De... Por ejemplo, ojalá... Idealmente rondando los 20 grados. ¿No es cierto? Que es como una... Una temperatura ideal para un... Una sala servidora. Entre 20 y algo. Y eso es ideal. Que no llegue a los 30... A los 30 grados. Ni por si acaso. Ya. Entonces... Y... Bueno, y mostrarles que... Acá que uno... Uno al conectarse al... O sea... Cómo uno... Cómo uno trabaja en este supercomputador. No hay una... Por supuesto que no... No hay una interfaz así con... Escritorio. Con Windows. Tampoco. Es un servidor... Son servidores Linux. Donde uno se conecta... Uno entra a un ambiente Linux. Entonces uno se conecta. Ahí uno está conectado. Uno puede ver acá... Quienes están conectados. Hay un usuario ahí... Doblemente conectado. Y... Y uno tiene algunos comandos... Que uno suele... Tener disponibles. Que vienen de... De una herramienta que se llama Slurn. Entonces esta provee hartos comandos... Como para consultar... Ciertos aspectos del supercomputador. Uno puede consultar acá... Qué tareas están corriendo. Y esto lo puede hacer cualquier usuario. Esto no... No es que sea de administradores. Y bueno... Uno puede consultar... Acá... Recordemos que estamos en el... En el... Nodo de login. Entonces este no es el nodo de cómputo. Sin embargo el nodo de login... Igual tiene bastantes núcleos. Si se fijan tiene... En verdad tiene 48 núcleos. Pero estos son Hyper Train. Así que... Se suponen como 96. Como el doble. Entonces de todas maneras 48 núcleos... Ustedes saben que es bastante. De hecho tiene... Tiene 768 gigas de RAM. Que también es bastante. Y... Y almacenamiento no tiene tanto. Tiene como lo mismo que un computador de escritorio. Básicamente. Debe tener a lo más un Tera. Creo que tiene incluso 512 gigabaites de almacenamiento. Porque en realidad este no se dedica a almacenar tantas cosas. Eso. Eso chicos. Bueno. Aquí yo me... O sea. Yo me detengo acá en la parte del Patagón. Porque si siguiera. Me estaría pasando quizás como otro tema. Como de cómo programar. Cómo lanzar trabajo. Y si ustedes quieren saber más de eso. En realidad. Que no es tan... Como que no es tan relacionado al curso en el que estamos ahora. Ustedes pueden ver los tutoriales. Acá. Entonces. De hecho pueden fijar. Si quieren revisar las especificaciones técnicas. Las pueden revisar ahí con más calma. ¿No? El... El nodo de cómputo. Es un nodo que tiene nombre. Que se vende como nodo con nombre. Que es el NVIDIA DGX A100. Así que también lo pueden googlear. Yo les dejé ahí también Nodos URL. Para que vean un datasheet. Con las especificaciones más en detalle. Ese nodo básicamente lo que trae. Trae 128 núcleos de CPU. 8 tarjetas A100. Y... 1 TB de memoria RAM. ¿Ok? 15 TB de SCD. NVMe. Y... Esas son las características que más resaltan. O sea. Se fijan en un nodo bastante... Poderoso en todo su sentido. Y también... Bueno. Y lo que les decía. Los tutoriales acá. Muestran... Cómo uno trabajaría. Cómo uno ejecuta trabajo. Etcétera. Etcétera. Por eso que... En realidad esto escapa un poco de hoy día. Pero lo pueden ver con calma. Si quieren saber más de eso. No tienen preguntas, chicos, Toro. ¿Alguna? ¿Alguna de razonar esto? Pensé que me iban a preguntar si se puede usar o no se puede usar. Bueno. En el curso finalmente no lo usamos. Pero terminamos usando uno muy parecido que era el Guanaco. ¿Se acuerdan? Se ve el Guanaco. Bueno. El Patagón. Para que ustedes sepan, chicos. Van a poder usarlo cuando trabajen... Cuando estén involucrados en algún proyecto. Ya sea su propio trabajo de titulación. O con un proyecto con un profesor. ¿Ok? O en el proyecto de alguna asignatura. En el que necesiten usarlo. También. ¿Ya? Así que hay varias maneras de entrar como usuario. Cuando ustedes se encuentren en alguno de esos casos. Vean acá que hay una parte que dice solicitud de uso. Ustedes entran. Leen. Por ejemplo. El Patagón puede ser usado. Perfiles de uso permitidos. Investigadores. De universidades o centros de investigación. Estudiantes de posgrado. Memoristas de pregrado. Bueno. Aquí no está anotado. Pero. Lo que pasa es que esto lo ven. Esto lo ven. Esto es como el mensaje para todos los estudiantes. De todas las carreras de la universidad. Así funciona. Pero para informática está la salvedad especial. De que como tenemos ramos. Que son. Que tienen que ver con computación. Para informática estaría el cuarto. La cuarta opción. Que sería como algún trabajo. En alguna asignatura. O algo así. Por ese estilo. ¿Ya? Así que. Estén conscientes de que existe. Y que lo pueden usar. Dada la. Las condiciones. Y ahí en ese caso. Ustedes rellenan esto. Completan un formulario. Que está ahí. Bien. Eso me va a llegar a mí. Y yo les voy a crear la cuenta. Y van a tener la posibilidad de acceder. Y de ahí tienen que aprender a usarlo. Con los tutoriales que hay acá. Y ya. Ok. Eso por el lado del patagón. Ahora. Ahora si no hay preguntas con respecto al patagón. Vamos a pasar a otra parte. Que es sobre. Encontré unos videos. Que quiero que revisemos. Que es sobre. Armar un PC. Entonces. De los que estamos acá. Me gustaría que levanten la mano. Quienes han armado un PC. De escritorio. En la manito con tipo. Con modo Slack. Yersson. Sastián. Fabio. Ya. Y entonces. Claro. Pueden haber algunos otros. Que quizás. Estén como intermedio. O quizás. Han visto a alguien armando. ¿Cierto? O también. Pueden haber algunos que. Todavía no han armado un PC. Y eso es totalmente válido. Ok. Entonces. Hay cosas importantes. Que. Que es interesante saber. Y vamos a hacer la siguiente. Revisión. Vamos a primero ver un video. Lo vamos a ver así. De acelerado. Que dura una hora. Vamos a ver las partes más importantes. Vamos a ver. Las principales. Fases. De armar un PC. Y. Luego vamos a ver. Los. Principales errores. Ok. Que se pueden hacer. Al armar un PC. Y después vamos a ver. Algunos tips. Sobre cosas que pueden. Destruir. O ayudar. A la vida de un computador. En general. Incluido los laptops. Entonces. Acá. Acá. ¿Saben que acá? Tengo un problema. Porque cuando yo comparto audio. Parece que se hace como feedback. Con mi micrófono. Entonces. A ver. Estoy seguro. Déjenme. Déjenme regresar también. Me siguen escuchando. ¿Cierto? Sí. Vale. Ya. Entonces. Ahora. El tema es cuando ponga el video. No sé si voy a tener que mutearme o no. A ver. Ustedes me dicen cómo se escucha. Lo voy a poner un rato. Confident. You might learn something new. So all PCs have seven main components. And we're going to start off with the CPU. Also known as the central processing unit. It is. ¿Se escucha doble? Ya. Ok. Y se ve. Y se ve re mal. Ya. Entonces. Yo me tendría que ir muteando y desmuteando. Con alt A. Ah. Pero tenemos un chopper. Ya. A ver. Alt A. No. No funciona. Ya. No importa. Ya. Entonces. Ah. Esperen. A ver. Un poquito. Ahí. Ya. Ya no importa. Entonces. Vamos a. Vamos a ir revisando. Esta persona. Estuve viendo todo. Como los principales videos de armar computador. Y. 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 La verdad que. Que este. Encontré que es uno de. No es el más visto. A pesar de que tiene más de un millón de visitas. No es el más visto. Están los típicos de. Linus Tech Tips. O. Este otro. Youtuber. Que es bien conocido. Que también. Y. 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 Con las partes. Identificadas. Ok. En el otro habría que ir adivinando donde cambia al siguiente punto. Entonces. Vamos a ir viendo. Veamos la primera parte donde explica las componentes. Es como el cerebro de la PC. Es el componente principal. Es responsable por procesar y ejecutar instrucciones para el resto de los componentes en el build. La CPU sits en la motherboard socket. Otra componente necesaria para un PC funcional. La motherboard es la backbone que tiesa la computadora de los componentes en un lugar. Y permite que los conversas con los demás. Think of the motherboard as the body. These come in various different sizes. Ranges. Ya. ¿Cómo se ve? ¿Se alcanza a ver o no? Yo sé que se va a ver peor para ustedes. ¿Pero se alcanza a ver bien? Vale. Ya. Esta parte es importante. Aquí vamos a hacer una pausa. Fíjense los tipos de placa madre que existen. Existe mini ITX, micro ATX, ATX e ATX. A veces cuando uno va a comprar la placa madre. Uno se puede enterar de esto al momento de comprarla. Así como realmente decir. ¿Qué tamaño quiere? Y uno ni siquiera sabía que existía en tamaño. Entonces, existen tamaños. Y es importante tenerlo en cuenta. O sea, ahora, hoy en día, usualmente, uno como usuario regular, que se armara un PC, uno andaría por mini ITX y micro ATX en general. Desde ATX hasta extended ATX o extra ATX, es ya para básicamente armar como una super máquina. Porque fíjense, fíjense la cantidad de ranuras que tiene incluso para poner tarjetas. O sea, está pensado incluso como si uno quisiera comprar cuatro tarjetas gráficas y ponerlas. Que hoy en día es bastante exagerado eso. Entonces, tener en cuenta eso. Que hay los tamaños de las placas madre. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, mini ITX form factor, all the way to extended ATX. They also come in different socket types and chipset. Next up is memory. Every PC needs at least one stick of RAM to function. Random access memory or RAM is one of the most important components in determining your system's performance. RAM gives applications a place to store and access data on a short-term basis. It stores the information your computer is actively using so that it can be accessed quickly. The frequency of the memory is just as important as the CL timing. Depending on your budget, you always want to go for the highest frequency possible with the lowest CL timing on memory. Ahí hay otra cosa importante. Entonces, en cuanto a RAM, por supuesto que antes de hablar de estas dos cosas, por supuesto que uno piensa en la cantidad de RAM, ¿cierto? ¿Cuánta RAM? ¿Cuántos? ¿Cuántos GB de RAM? Pero después de que la cantidad de GB está escogida, viene escoger la mejor frecuencia, la frecuencia más alta de RAM posible y también la menor latencia en el fondo, ¿ok? Y esas cosas son importantes. Eso ya es como cuando meterse en el detalle de la memoria. Eso es para hilar más fino en cuanto a tener una mejor máquina. Y aquí hay un consejo súper útil. Dice que, por lo menos, apuntar a 3200 MHz hoy en día y con un CL de 16. Eso es como que de ahí hacia adelante. Y después sí empiezan como una... como una... un tira y afloja. Porque después uno empieza a encontrar memorias que tienen mayor frecuencia, pero mayor latencia. Entonces, ¿me cambio o no me cambio? ¿Cierto? Como que uno puede tener la duda. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta con 16 GB? Si tu budgetas para más rápido RAM, try y obtener 3600 MHz CL16 memory. 16 GB es bastante para la gaming en 2021. Pero, si planas a usar la PC como una workstation, e.g. lotsa de multitasking y heavy application use como edición videos, 3D modeling, o cualquier demanda de programas, entonces sería un buen idea para invertir en más memoria. También es muy importante que quede en cuenta. If you decide to upgrade your memory later down the line, make sure you are buying the same exact memory that your current system has. Same capacity, same frequency, and the same CL timing to avoid performance issues. Eso último también es importante que si ustedes van a comprar memorias no al mismo tiempo, ¿cierto? Compran dos memorias hoy en día. Comprarán dos memorias el año siguiente. Ahí es importante tratar de hacerlas calzar en cuanto a velocidad, latencia, y ojalá incluso cantidad. Ahora la persona va a hablar sobre errores, errores comunes. Vamos a ver qué dice. Common mistakes I see in PC building all the time is that people don't enable XMP in the... Aquí me pregunta, Alex, ¿Diferencias tú dices entre una RAM de 3200 Hz y una de 1300 Hz y 1330 MHz? ¿Eso? Debería ser harta diferencia. O sea, de hecho, podría llegar a ser el mismo factor que estás observando entre las frecuencias. O sea, como dos y tantos por de velocidad. De velocidad solamente en los accesos a la memoria. Que, por supuesto, no tiene por qué traducirse como en un 3x o 2x en toda la aplicación. Sino que va a ser ciertas partes de la aplicación que van a estar aumentadas. ¿Ya? Porque en el fondo, piensen que la frecuencia tiene que ver con la cantidad de accesos a memoria que van a poder hacer en un segundo. Entonces, tiene que ver directamente con la velocidad de acceder a los datos que están almacenados en memoria. Aquí hay algo importante. Veamos lo que está diciendo. Ya, acá, sí. Dice que un error muy común es que a las personas se les olvida. De hecho, yo no conocía esta opción. No sé si es nueva. Pero dice que es olvidar habilitar esta opción que es AXMP que es para habilitar la velocidad, alta velocidad de las memorias. Y sin habilitar eso, se estaría desaprovechando las altas frecuencias de las memorias. Dice que por defecto las memorias corren a la mitad de la velocidad. Entonces, hay que habilitar eso para que corran a full velocidad. Importante, ¿no? O sea, es súper importante esto. Algunas placas madres posiblemente ya lo terán habilitado, pero hay que asegurarse. Si quieres ver si quieres ver si tu memoria está funcionando a full speed, entonces, 99% de la vez, significa que tu XMP no es enabla en el BIOS. Pero no te preocupes, voy a mostrarles cómo hacerlo correctamente en el final de la video. Es como como comprar un alto refresco monitor y no ir a la configuración y cambiar el monitor. Porque, por default, la mayoría de los monitores venganos de la box con un 60 Hz refresco. Hay que ir a la configuración de la configuración y cambiar el refresco yourself. Así que es el mismo concepto aquí. Ahora, vamos a la CPU cooler. A CPU cooler es opcional en la mayoría de casos. A lot of AMD CPUs come with a cooler already included. However, if your CPU does not, it is required to go with a capable cooler that will not only keep your CPU nice and cool, but also something that's quiet. If you're on a budget, I can leave a link to a few coolers that I recommend picking up. Alternatively, if your CPU does come with a cooler, but you want to get something nicer, maybe something with RGB lighting, then I'll drop some links to those coolers as well. For this video, I'll be going with the Corsair H150 and the graphics to your PC. The graphics card also determines your game. The smoother your games will look and feel, bringing lots of joy and happiness. The graphics card I'm using for this build is a color in white, not to mention no room for expandability or overclocking. It's always recommended to buy at least 100 watts more than any issues for your PC. The power supply unit is the thing that provides power to all of your components. Using an insufficient power supply will cause many issues for your PC, like system instability and major crashes. Well, those are the main problems that one could observe that they can manifest for having a source of power that doesn't give enough energy, enough energy, that is the instability of the system, the crashes, the crashes, so that collapse all of them. Of course, this is not like a failure, but it's that if it's going to be with luck, it's not going to be able to add more components or it's not going to be able to expand in terms of capacity and power and of course, less even think of overclocking, that that's going to be more energy. For overclocking, I think that today it's not something that we can do all, but the one who wants to do is to consider the front of power that is prepared to give more energy. It's not to mention no room for expandability or overclocking. It's always recommended to buy at least 100 watts more than what you need to cover future upgrades to your system. If you want to know how much power your PC needs, use the power supply calculator from Outer Vision. I'll drop a link to it down below. You also want to avoid buying cheap power supplies. You don't want to put a potato in your PC and have it potentially damage the rest of your components. Stick to well-known brands while going with a high efficiency rating as long as your budget allows it. There are also three types of power supplies, non-modular, semi-modular, and fully modular. This part is important when you buy a power supply and this is a pattern that will start to happen as soon as possible. What you had before was one thing now you enter and there are options. as long as it happened in the middle of the plate of madre, as long as it happened in the moment to choose CPU, memory, and everything. One enters and has to choose a series of options, even format. So, here we have three, the power supply is called in three basically, which would be the non-modular, which is like this is like the most classic, the most basic also, which is all-in-modular is like a series of like a series of cables, it comes to ramification in the different types of cables that one will use. Then we have the semi-modular that maintains some of those cables like all of the same origin, which are already existent, which come from the plate, and habilita some ranuras to connect cables additional of the way modular. Modular refers to that you get those cables get from the other side and then are independent that can echar a perder and no importa no se echar a perder la fuente y después tenemos la completamente modular que sigue este esquema de cables modulares completamente entonces ya no hay ningún set de cables que sea de la fuente y eso yo en general he visto he visto los de abajo creo que nunca he tenido en la mano una completamente modular siempre tenido una parte que sigue saliendo así ya es importante poder conseguirlo fuli modular power supplies are more on the pricier side since all the cables are fully detachable allowing you to plug in just the cables you need for the build semi modular power supplies on the other hand only have a few detachable cables storage your pc definitely needs at least one source of storage that holds your operating system on there are also different types of storage M.2 SSDs are the smallest and usually the fastest drives out there but also cost the most then we got traditional 2.5 inch SSDs and then hard drives the slowest but cheapest options out there I always out there but also cost the most then we got traditional 2.5 inch SSDs and then hard drives the slowest but cheapest op si acá esta imagen también está buena entonces pueden ver de hecho aquí pueden ver son como es curioso porque es como casi órdenes de magnitud en cada paso pero tenemos el disco buro clásico después tenemos el SSD clásico y después tenemos el SSD avanzado que es el del estado del arte hoy en día que es el chiquitito este formato m.2 que funciona por PCI Express y de hecho puede llegar a velocidades más altas que esta hoy en día así que mi recomendación es que si pueden adquirir uno de estos de los mejores háganlo porque en realidad han bajado bastante de precios ni siquiera hay que pensar en 340 dólares lo que cuestan menos bueno bueno Acaba empezando a armarlo, yo creo que vamos a ir saltando otra parte, como que vamos a ver lo esencial más. Si tu motherboard comes with a front panel connector extension, take that out as well. We're also going to take out the SATA cables. You will need one SATA cable for each storage device that you are installing. It's on the bottom left. We're going to match that triangle to the triangle located on the motherboard socket. If you look closely on your AMD motherboard, you can see a triangle cut out on the top of the motherboard. Bueno, acá están instalando la CPU en la placa madre. Que es lo primero que uno hace. Porque... ¿Por qué creen que es bueno hacer esto como primer paso? De poner la CPU en la placa madre. Hay una razón. ¿Por qué lado va la razón? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Profe, yo creo que es por seguridad, comodidad, para después manipular los componentes más seguros. Sí, principalmente por seguridad. O sea, digo por comodidad. Porque cuando ustedes tengan instaladas las memorias, tengan instalado el resto de los cables, ¿no es cierto? Hasta la tarjeta y todo, pero sobre todo las memorias. Empieza a ser incómodo manipular, ¿cierto? Porque la mano va a tener que quedar como levantada. Entonces, es básicamente por comodidad. Comodidad. Entonces, al inicio la placa estaba planita. Y ahí es súper fácil instalar la CPU. Vamos a seguir viendo. En la parte izquierda del socket. Bueno, tener en cuenta que hay una marca siempre en la... Está llena de agujas. Esas agujas son todas las que van a entrar en cada uno de estos hoyitos. ¿Ok? Y bueno, ahí es sumamente importante alinear la CPU. Entonces, no es llegar a instalarla en cualquier orientación. Solo que tiene una orientación, que es la correcta. Y eso es súper importante hacerlo. También cuando uno la da vuelta, se puede dar cuenta claramente. A veces, ¿dónde está la marca? ¿Ya? A veces puede estar bien marcado ahí o al otro lado. ...basically matching the triangles together from the socket and the CPU. Afterwards, we're going to have to lift the lever to the top. Do not force the lever as it can break easily. While grabbing the CPU from its sides, we're going to lower it down very gently onto the socket and let it fall in place. Do not touch the surface of the CPU and do not apply any force. Gravity should do the job and the CPU will naturally fall in place. Before moving on, check all... Bueno, ahí si se fijaron, se veían los pines por debajo. Me pregunta Kajerson, profe, un procesador, ¿puede funcionar sin uno o dos pines? Yo pensaría que no, ¿ok? Pero... Pero capaz que sí, ¿ah? Dependiendo de cuáles pines se echan a perder, quizás puede seguir funcionando como a la mala, en el fondo. ¿Ya? Pero yo como que dejaría, claro, yo dejaría de confiar en la CPU si veo que tiene dos pines rotos. Porque quizás funciona un rato y de repente a ratos no, o quizás funciona cuando está la carga de trabajo liviana, y quizás cuando la carga de trabajo se pone fuerte, deja de funcionar, ¿cierto? Entonces, quizás no es tan blanco y negro el asunto. Pero sí, claro, tener algunos pines rotos puede que afecte. Aquí Jorge menciona, parece que ahí Jorge sabía algo. Depende de los pines que fallen, puede seguir funcionando por lo que he visto en video. Ya. Claro, es más o menos lo que yo sospechaba. Así que... Bueno, ideal, ojalá que sus CPUs no tengan ni un pin roto, ¿ya? Bueno, ese último paso, ese último paso es importante porque en el fondo es cuando uno aprieta el chip. Lo aprieta y lo deja como, como, como bien instalado, en efecto. Queda fuertemente instalado. Ya no queda así como descansando encima. Ustedes pueden dar vuelta a la placa madre y ya no se va a caer la CPU. Mientras que antes de haber hecho esa palanca, se iba a caer. Bueno, acá la misma idea, pero con ACPU Intel. Vamos a pasar rápido. Bueno, acá la misma idea, pero con ACPU Intel. Ahí hay un Ryzen Threat Reaver, que son estos procesadores gigantes. Que tienen distintos sockets, muy distintos a los típicos. Y de hecho, fíjense que aquí esto viene envuelto en un plástico más encima. O sea, tú tienes que inventar un nuevo formato. Esto también tiene una manera especial de instalarse. Que la podemos ver acá. De hecho, fíjense acá, que está como separado, como en subconjunto. Porque de verdad ese chip es como un conjunto de chips pegados. Así que igual se manifiesta un poco la clasperización de chips, incluso en el socket. Eso es interesante. Y otra cosa importante a considerar es que, fíjense... No sé si ven algo que les llama la atención aquí. No estoy muy seguro, chicos, pero parecía ser que los pines están en la placa madre. Claro, parece que los pines están en la placa madre. Entonces, es otro esquema. También es posible encontrarse con eso. Bueno, pero tengan en cuenta, chicos, que esto último que estamos viendo es un caso especial. Así que quizás, para no confundirlo, fíjense con las formas anteriores de montar una CPU. Así que este lo voy a pasar. Y después, bueno, después viene la memoria. Ya, entonces acá esta parte importante porque fíjense que cuando ustedes instalan... Memorias, pero todavía no llenan todo el espacio de ranuras, tienen que seguir este esquema para tener mejor rendimiento. Entonces fíjense que acá, para tener... Supongan que ustedes instalan dos memorias de cuatro, de los cuatro ranuras. Entonces tienen que instalarlas en estos dos espacios, ya intercalados. Y eso les va a permitir extraer el rendimiento de Dual Channel, ¿ok? Que en el fondo es tener como doble carril de acceso a memoria, doble velocidad. Así que... ...right en la motherboard... ...next a la dimm slots. Esto te indica qué slots necesitas necesitas a la dimm slots. Si no es la del middle, como se ve aquí, vamos a ir alinear la gap en la memoria, a la notificación de la dimm slot. Once we have the correct orientación de la RAM, lower la memoria stick down y aplicar firm pressure para snaparlo en place. Si se instaló el RAM stick, entonces las tablas de los lados se deslizan. Así que, double check your memory y asegúrate que todos los sticks están preparados. Si tu madre tiene 8 dimm slots, entonces solo el mismo proceso para cada uno. Ahora, vamos a tomar esta hora para instalar el RAM M.2 SSD. Si no hay ninguna en tu PC, no olvides que no hay ninguna en tu PC, en los muy comunes, en la forma de formación de motherboards. Usted siempre quiere instalar el RAM M.2 SSD en el topo. Some M.2 SSDs come con su propio Heatsink. Como se ve aquí, The Corsair MP600 does have one in fact But the motherboard has an M.2 cover already installed So unfortunately you can't use both You have to make a decision and decide what you want to go with If you want to go with the motherboard's cover Then simply detach the heatsink from your M.2 SSD And proceed with the video If you want to keep the heatsink on Then do nothing and proceed with the video We're going to need these tiny screws that came with your motherboard A notch, very similar to that notch That notch 2 SSD for the connection Once you identify where the notch is Simply insert the M.2 SSD into the slot Bueno, esa es la instalación de un SCD M.2 Ok, típicamente PCI Express Que ustedes insertan un costado Y esta unidad queda como un poquito levantada Porque esa es la parte 1 O sea, conectan esa parte Y queda como suelto Como una aleta Y esa aleta la firman En ese orificio de ahí con un tornillo Entonces debería venir un tornillo En su SSD O la placa madre debería venir con el tornillo Preparado para ese lugar También Porque hay las dos opciones O ambas, quizás Y lo otro que Pueden notar Es que Algunos pueden traer disipador Yo he tenido sin disipador Pero por lo visto Algunos que ya vienen con disipador Aquí vamos a llegar a una parte que es como más Más como de De manualidad Y hacerlo bien ¿Cierto? De habilidad manual Con la mano Como de Simplemente tener buen pulso Ese tipo de factores Entonces Que tiene que ver con Instalar el disipador Bien Sobre la CPU Y eso significa Echar una pasta Así como una pasta de dientes Pero una pasta térmica Y esta pasta térmica Va a ser la que va a conducir El calor que sale El enorme calor que sale De la CPU Y lo va a llevar al disipador Y el disipador después Tiene sus ventiladores además Y funciona todo después Para sacar La cantidad de calor Que se genera Entonces Es sumamente importante Instalarlo bien No es complicado O sea No hay para qué Asustarse Ni Encargárselo a otra persona O sea Jamás hagan eso Háganlo ustedes Porque esa es la gracia Si no La gracia es que ustedes Sean capaces de hacerlo Entonces Aquí les van a mostrar Como se hace No es complicado Coolers Have thermal paste Already pre-applied As you can see here If your cooler Already has some Then there is no need To add your own Thermal paste However If your cooler Doesn't have any Thermal paste Then we're gonna Have to add some To the CPU Before installing Your cooler Thermal paste Is really important To help transfer The heat From the CPU To the cooler Without it The CPU Will overheat And can potentially Get damaged I'm gonna show you Two different ways Of applying thermal paste First off Locate the thermal paste Inside your cooler box And take it out If for some reason Your cooler Doesn't have any Thermal paste included You can buy them Online for super cheap I'll leave a link Down below To one that I highly recommend The P.DOT method Is the most simple And common way Of applying thermal paste You squeeze a tiny amount Right in the center Of the CPU And once you install The cooler It will help spread It across the IHS I recommend this method For beginners The spread method Is personally My favorite method And it's the way I apply thermal paste On all of my PC builds To do this You will need A thermal paste Spatula Which is sold separately After applying A tiny amount Of thermal paste In the center Of the CPU I use the spatula To evenly spread The paste Across the IHS Making sure The entire surface Is covered I do this Because I like the piece Of mind Knowing that The entire surface Is covered By thermal paste If in any case You messed up En lo personal Yo ocupo la primera He podio observar Que Cuando me refiero La primera Me refiero a esto Antes de la paleta Así Hacer eso Y Y luego Simplemente Aplastarlo Y por Simplemente Por presión Toda la pasta Toda la pasta Se esparce Bastante bien Y después De hecho Yo he hecho La comprobación De volver a levantar Y ver como quedó Y está todo esparcido Así como El mismo efecto De la paleta Y bueno Lo de la pasta Lo de la pasta Es la primera Es la primera parte Eso todavía No está instalado Ustedes lo pueden Pasar a mover Y se va a mover No está pegado Ni nada Entonces tienen que Afirmarlo Instalarle todos Los tornillos Que vengan Y asegurarse Y asegurarse Que quede Firme Súper firme Que no se vaya A mover Ni que se vaya A girar Eso es importante Ya Después Vienen más Opciones Como instalar El disipador De Líquido Ya De refrigeración Líquida Después Como la configuración De los ventiladores Y a eso Lo vamos a saltar Vamos a Todo esto Es del Ventilador Vamos a ir Por acá A ver Bueno ahí Si se fijan La fuente ya está Con los cables Asociados Y se instala Bueno Donde Usualmente Las del fuente Va bajo Y ahora Ahora quiero mostrarles La instalación De la tarjeta gráfica De la tarjeta gráfica De la tarjeta Con los Most No Cre Equ에서 Próximo 解 Ya Trajeta La Gap Rápida La Más 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 Please note, if you want to remove your graphics card, you have to use a sharp object, preferably a flathead and push the tab open so that it releases your graphics card. If you don't do this and you pull out your card, you will damage and break off the locking tab. If your GPU is sagging a little bit, you can use your other hand to lift the GPU up while you tighten the thumbscrews in the back. If you have any PCI based devices like a sound card, capture card or an SSD, you can use the same process and install this as well. Well, if you look at the card, it is quite simple. So, they have some ranures. Habilitar means sacar these metal plates that obstruct the path. You insert the card in the ranure. And, ojo, with what he said, there is a block that automatically enables you to insert the card. It is similar to the block that is in the RAM. When one does click and does click, it will not be able to release it anymore. You have to press it, you have to open the block. This is the same in the graphics card. Okay. Okay. Basically, those, guys, because the other ones are details, there are other details that are involved. You can see the video with calm. When it comes to the moment of arm a computer, you can see the video with a hand. So, the details will be worth it like that. So, there are some important things that probably said, but we have to do it. What we have to do is that a large part of the computer arm, it is recommended to do it without the chassis. Okay. Fuera del gabinete. Sobre la placa, la placa madre es sobre una mesa, ¿no? Y ustedes instalan CPU, RAM y todo lo que puedan. Incluso el disipador. Y después, una vez que tienen todo eso instalado, ahí recién montan la placa en el gabinete. Y ahí pueden poner la tarjeta gráfica que quedó pendiente y otras cosas que quedaron pendientes. Okay. Bueno, eso. En general, armar un computador es una experiencia entretenida. Okay. Y si uno se equivoca al inicio un par de veces, no pasa nada. Traten de que siga siendo entretenida la experiencia. No se vayan a frustrar por eso. Es normal. Y después ya la segunda, la tercera, ya quedan expertos. O sea, no... Ustedes van a empezar a detectar los patrones, en el fondo. Que se empiece a hacer todo similar para ustedes. Lo que ayer comenta, claro, que lo más difícil de poner en el gabinete es la rejilla de la motherboard. ¿Te refieres a la rejilla de atrás o no? Como la que da la forma a los puertos? ¿Esa? ¿Esa? Ya. Sí. Esa... Qué bueno que lo mencionaste. Hay una... Hay una rejita. Hay como una plaquita de metal que hay que ponerla detrás antes de instalar la placa madre. Porque si uno se olvidó, uno... Solo le pasará, a veces uno se olvida y tiene que sacar todo y ponerla. Porque se... Normalmente se pone por dentro. Y cuando la placa madre está puesta, ya es muy tarde. Entonces hay que ponerla antes de poner la placa madre. Y es una plaquita de metal que... Quizás la... Quizás la mencionó aquí al momento de instalar la placa madre en el gabinete. Vamos a revisar. A ver... Acá. Acá debe ser. Acá está. Ya esto. Esto. Entonces... Eso se llama en inglés I.O. Shield. Así. Y eso... Eso es lo que se menciona. Entonces... Importante instalarlo antes. Entonces... 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 Ya esta parte es súper importante. Y yo encuentro que esto está... Es poco comentado solamente. Que es que... La placa madre... Por ningún motivo se tiene que instalar... Tocando... La parte trasera del gabinete. Tocando metal con metal. Sino que hay que instalarla. Sobre unos elevadores. Los elevadores son como unos tornillitos. Que... Tornillos... Que en la cabeza... Tienen... Tienen un hoyito para que vaya otro tornillo. En el fondo son como un tornillo que va a recibir otro tornillo. Y eso se pone ahí. Cosa de que la placa madre se sitúa sobre ellos. Y después cuando ustedes pongan los tornillos en la placa madre... Se van a conectar a estos elevadores. Y la placa madre no va a tocar... Ninguna parte de la placa madre va a tocar el metal del gabinete. Y eso es por seguridad eléctrica. Y eso es importante hacerlo. Que son consideraciones importantes chicos. Y... Voy a dejar este video en el canal. Para que... Lo tengan a mano. Ok. Y a continuación... En el tiempo que queda... Simplemente les voy a dejar estos videos. Ok. Este video dice... Diez errores... Que se suelen hacer al armar un PC. Ok. Que está solo enfocado a los diez errores. Los errores comunes. También lo vamos a dejar acá. Es el para que lo vean ustedes con calma. Y este que lo encontré súper bueno. Ok. Ok. Dice... Catorce cosas que pueden destruir tu computador lentamente sin darte cuenta. Y... Cosas bien novedosas que yo no sabía incluso. También. Encontré súper... Súper útil. Eh... Hay otras cosas que ustedes van a saber también. Ya. Hay de todo. Que lo voy a dejar. Y con eso... Con eso chicos... Eh... Pensándolo bien. Creo que fue mejor haber visto el video. ¿Ah? Porque yo no hubiese tenido esas tomas... Con una cámara tan buena. Y con una luz tan buena. Ok. Esas cámaras de youtuber... Profesional. Así que... En ese sentido fue mejor. O sea... Las imágenes fueron mucho más claras. Eh... Chicos... Entonces... Con eso... La clase de hoy está... Está finalizada. ¿Ya? Eh... Ahora... ¿Qué es lo que queda? O sea... De hecho... Esta fue la última clase. Entonces lo que queda es... Eh... Yo voy a subir... O sea... Queda una última actividad que se llama la exploración 2. Y esa yo la voy a subir esta semana. Y esa es la última evaluación que van a tener. Ok. Va a ser similar a lo que fue la exploración 1. Pero va a ser de la materia faltante. De toda la materia que yo les he dado videos que vean. Y las clases que hemos tenido en conjunto. Y los porcentajes de las... De las notas... Eh... Yo se las... Yo se las voy a dar pronto. Me lo estaban preguntando. Pero son más o menos balanceados. En general. ¿Ya? Eso chicos. Ya... Ya... Así que... Bueno... Éxito en su... Fin de semestre con el resto de la asignatura. Y seguimos en contacto nosotros a través del canal de Slack. Vale, profe. Muchas gracias. Ya vos. De nada. Que estén viendo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.